hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es conocer la nueva consola Aya Neo hoy no voy a hablar de ningún juego gratuito o de oferta que hubiera encontrado os voy a dar la noticia de una nueva consola que tiene muy buena pinta y que ha sido todo un éxito a las pocas horas de conocerse su existencia me refiero a la consola Aya Neo consola que como veis tiene un aspecto muy parecido a la consola de nintendo la nintendo switch eso tiene que ver porque hay que reconocer que a nivel de diseño la consola de nintendo ha tenido un gran éxito entre el público gamer así que en los últimos tiempos han sido bastantes los fabricantes que de consolas que han sacado prototipos muy parecidos a la nintendo switch pero lo bueno que tiene esta nueva consola es que realmente es un ordenador portátil lo que permite jugar a juegos de pc e incluso permite jugar con los juegos más exigentes los triple a que puedes encontrar en el mercado así que nos encontramos con una verdadera bestia portátil que nos permitirá jugar a cualquier juego donde nos plazca esta consola u ordenador portátil como más guste llamarla o definirla cuenta con una pantalla táctil ips lcd de 7 pulgadas pantalla más grande que la que tiene la nintendo switch en su interior encontramos su bestia negra un procesador amd ricent 5 4500 u de 7 nanómetros con seis núcleos físicos y frecuencias que alcanzan los 4 gigahercios una gpu radeon vega 6 una configuración de alto nivel que se completa con 16 gigas de memoria ram y una ssd pc que puede alcanzar un terabyte de velocidad todo ello controlado por el sistema operativo windows 10 a los lados incluye los controladores propios de un mando de juegos un depart 2 joystick analógicos botones x y a y b disparadores soporte para el motor de vibración y un conjunto de botones adicionales a la izquierda para el ajuste de la iluminación rgb o las de inicio para el servicio de xbox y a la derecha para la tecla de windows tecla escape u otra para mostrar el teclado virtual en pantalla esos botones adicionales son útiles ya que como he comentado esta consola es en realidad un ordenador con windows 10 que no tiene un teclado físico así que puedes usar estos botones para activar esas acciones mientras ejecuta juegos a pantalla completa por supuesto también puede conectarse un teclado con cable o de forma enalámbrica para jugar ejecutar aplicaciones que necesitan una entrada de teclado o normal además el fabricante también tiene a la venta una serie de accesorios adicionales como el estuche de transporte protector de pantalla una estación de acoplamiento con puerto hdmi red de internet y puerto usb que facilita la conexión al televisor y el juego en el salón como digamos como la nintendo switch cuando lanzaron la propuesta de esta nueva consola a través de la web de indiegogo ofrecieron dos versiones de consolas con acabados de color blanco y negro y diferentes capacidades de almacenamiento una versión con una ssd de 512 gigas y otra versión con un disco duro ssd de un terabyte de capacidad los precios no iban entre los 580 euros y los 800 euros según la versión elegida fue tal la aceptación que en 24 horas recaudaron mucho más de lo que pedían para poner en marcha el proyecto esta gente buscaba unos 45 mil euros para tirar para adelante su idea y como he dicho en menos de 24 horas habían conseguido más de un millón de euros según sus creadores empezarán a entregar algunos modelos de la haya neo en el mercado internacional a partir del mes de mayo del 2021 por ahora han repartido allí en china las que habían pedido abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web de indiegogo donde podréis ver toda la información de esta nueva consola u ordenador portátil para jugar que parece que viene para quedarse y que supongo que intentará ocupar el nicho de mercado que ha venido a animar en los últimos años la consola nintendo switch y los más potentes teléfonos móviles así que mira es una nueva consola a tener en cuenta y ya sabe mirado mira la información y si te interesa pues ya puedes empezar a comprarla porque parece una muy buena opción para poder llevarte cualquier juego a cualquier parte bueno hasta aquí la noticia vaga y acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente dándole el botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordar activar la campanita para que os avisen cuando a ver una nueva noticia hasta pronto y gracias